Sebastián Clemente, el ex periodista del diario Clarín, un conocedor de la realidad, que está cerca de la gente también, que tiene el pulso de las noticias por estar al lado de un medio tan importante y por ser un buen tipo, che, es un amigo. Seba, bienvenido. ¿Cómo estás? Adrián Fivinich y Carlos Napoli también te saludamos. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, todo bien. Bueno, a ver si nos ayudás a analizar lo que pasó ayer por la noche. Empezamos por la ciudad, si querés, y proyectar lo que va a venir. Recién decía Carlos Napoli que Sergio Massa le puede llegar a pedir a Santoro que se baje de La Paz. No sé cómo lo ves vos. Ese es uno de los análisis que se hacen y una de las versiones que están circulando. Por ahora, desde el espacio de Santoro, lo que dicen es que van a esperar el resultado, del escrutinio definitivo, o sea, del conteo final, que se inicia el miércoles, las urnas de la ciudad van a la legislatura porteña, ahí se va a hacer el conteo definitivo y dice que van a esperar a que se realice el conteo definitivo para pronunciarse. Bien. Desde el espacio de Juntos por el Cambio, de Jorge Macri, hay un tuit de Facundo del Gaiso, que es el primer candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, ya es legislador del Gaiso, en el que dice que con los resultados que se conocieron ayer, sería coherente que Santoro se baje, que no compita, eso borraría también dinero. Digamos, cita el ejemplo de la contienda entre Aníbal Ibarra y Domingo Cavallo, cuando Ibarra quedó cerca del 50% ese que se necesita para ganar en primera vuelta en la ciudad, y Cavallo se terminó bajando después de alguna discrepancia, alguna discusión. Bueno, por ahora el escenario está dado en esos términos. Jorge Macri quedó a menos de 0,50 de obtener la mitad más uno de los votos, que lo consagrarían jefe de gobierno en primera vuelta, pero todavía en el espacio de Santoro dicen que van a esperar la escrutinia definitiva para ver si se bajan. Ahí viste que funcionó el voto en blanco, el voto en blanco en la ciudad llegó al 10%, algo totalmente inusual, en la PASO había sido 2 y pico por ciento el voto blanco en la categoría de jefe de gobierno. Bueno, parece que esta vez desde ambas fuerzas, por lo menos la fuerza mayoritaria, dicen que hubo algo de desinformación y gente que se olvidó de votar. Yo no creo que haya sido un voto en blanco, digamos, con una manifestación positiva. Agarró una boleta y se fue. Se olvidó. Yo estuve atento y pregunté, digamos, a mi círculo y demás, todo el tiempo si cuando fueron a votar las autoridades de la mesa les recordaban que tenían que poner las dos boletas. Y algunos me dijeron que no, y entonces decía, si no le recuerdan a la gente va a haber, bueno, mucha gente que... Votó en blanco. Sí, que no, que se olvida. Pero... Es lo que pasó y el análisis que hacen por ahí junto por el cambio es que con algo más de esos votos por ahí hubieran alcanzado 50 más 1. Desde Unión por la Patria no tienen mucho análisis, pero los dos coinciden en que pasó esto. Y yo hice lo mismo que vos. Pregunté. En mi mesa puntual, en el Parque Chacabuco, la presidenta de mesa se ocupaba de decir, miren que hay dos boletas, una para presidente y otra para jefe de gobierno, va todo al mismo sobre, toda la misma urna. En caballito no, ¿eh? En caballito no decían eso en la mesa de mi esposa y en la mía. A mí me lo dijeron. Nadie, nadie. Y cómo ves, siguiendo con la ciudad, Sebastián, cómo ves la combinación Lustó-Jorge Macri de cara a lo que viene si hay balotaje en la ciudad y de cara a lo nacional. Ya te voy cambiando, te voy rumbeando para ese lado. Hasta ahora lo que ha manifestado Lustó es que, bueno, que sigue dentro del espacio, el espacio de lo que es Junto por el Cambio, quedaría con 30 legisladores o 29, depende, están ahí peleando un voto. Con lo cual ahora tiene 32 y con eso tiene una mayoría, una mayoría siempre, un quórum propio en la legislatura. Perdería esa condición si queda con 30 o con 29. Por ahora el espacio, hay que ver qué pasa a nivel nacional. Es lo que decís vos, ¿no? La proyección, si hay una fractura a nivel nacional. Muchos especuló con qué pasaba a conjunto por el cambio después de esta elección en la que inevitablemente le fue mal, ¿no? Le fue mal en la primera vuelta y que fue, bueno, quedaron afuera, perdón. Le fue mal en la PASO y el espacio quedó afuera del Balotage, según los resultados de ayer. Al Balotage va a ir Javier Milei, cuando, bueno, hay una pérdida de millones de votos, ¿no? Con respecto a lo que fue la primera vuelta, todos tenemos esa sensación de que en el 2019 lo de Macri fue en segunda vuelta, ¿no? Sí, no, fue en primera vuelta. La PASO hizo como de primera vuelta y la primera vuelta hizo como de segunda, pero fue primera vuelta y hay una pérdida entre 5 y 6 millones de votos, ¿no? De una elección a otra, lo cual es un montón. Jorge, Mauricio Macri, perdón, había llegado en la primera vuelta a casi 40 puntos porcentuales, ¿no? Eso le dio una presencia importante en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Bueno, ahora el número de Patricia Bullrich es notablemente más bajo y entonces, bueno, eso habrá un espacio y un escenario que es incierto todavía con respecto a qué va a pasar con el espacio, conjuntos por el cambio como espacio político, ¿no? Eso te llevo a preguntar, ¿cómo ves los acercamientos de la montonera asesina que tira bombas en los jardines con el negacionista y pro-dictadura, viste, que se dicen de todo entre ellos, como Javier Milley? Ahí, yo creo que ahí, en el caso de la relación Bullrich-Milley, como que hay un vínculo que está bastante, pareciera ser bastante roto. ¿Cómo va a ser Javier Milley para, más allá de Bullrich, ¿no? Para convencer de que lo voten personas a las que, electores, ciudadanos, a los que calificó de viejos meados y un montón de cosas más, ¿no? Sí. Porque el ataque no era solamente a los dirigentes, ¿no? Los viejos meados, las Mabeles, todo eso. Y ahí está parte del electorado Bullrich. ¿Cómo se va a comportar ese electorado? Bueno, bueno, es una incógnita. Algunas hipótesis se animan a decir que hay un tercio que va a ir a parar a Sergio Massa y el resto podría ir al voto de Javier Milley. Creo que es una incógnita. A nivel de dirigentes, bueno, Mauricio Macri ya se manifestó varias veces. Al respecto, Mauricio Macri tuvo que salir a aclarar más de una vez que su candidata era Patricia Bullrich. Eso habla bastante, ¿no? De lo que puede venir. Y hay que ver, insisto, si hay algún tipo de ruptura, si se produce en este periodo que faltan para la segunda vuelta o si se produce después. Digo, me parece, antes se hablaban de halcones y palomas, ¿no? Sí. Los halcones son la parte más dura de Juntos por el Cambio. Puede ser el espacio que se vuelque o que teja algún tipo de alianza con Javier Milley. Y yo creo que dentro del electorado de Bullrich quedaron personas que por ahí votaron a Rodríguez Larreta y que tienen ideas un poco más conciliadoras o que buscan un espacio no tan extremo y que no van a gustar a Javier Milley. Entonces, digo, ahí también puede cosechar algo Sergio Massa de Canal Balotar. Si las grupos de chat pueden ser una especie de focus group trucho, digamos, y como yo soy un viejo meado, como les decía, yo tengo edad para eso, y los grupos donde yo estoy son mis compañeros del colegio, mis compañeros del club, los compañeros de la facultad, todos congeneracionales. Y además con, digamos, ideas políticas similares. Hay grupos medio gorilas, te diré, que votaban a Patricia Bullrich y demás. Y entonces hoy lo que yo visualicé es que al principio rugían, gritaban, se lamentaban, pero poco a poco fueron cayendo hasta que llegaron a la frase y lo vamos a tener que votar con la nariz tapada. Yo creo que, por eso digo, hay que esperar un poco cómo decanta esto. A Milley. Y vos sabés que yo tengo, por razones particulares... A Milley, a Milley, a Milley. A Milley, a Milley. Es Milley. No, no, yo no escuché ni... Asumo enojadísimos que van a votar en blanco, decían, pero en general solo iban decantando hacia Milley. Primero como diciendo no hay otra cosa que hacer. Y un tema que se me ocurre plantearte como teniendo como punto de inicio de pensamiento el sistema parlamentario español. Para poder hacer un acuerdo en España que no lo logran, no es una cuestión de yo te apoyo, no me apoyás, porque ya el tema es el intercambio después de las elecciones y con los escaños y ya los... Digamos, todo planteado. Es como acá que la gente vota. Pero el sistema ya para poder lograr un acuerdo es con un intercambio claro de cargos. Es decir, yo te sumo a mi grupo y te doy el Ministerio de Educación y te doy el Ministerio de Defensa. Entonces, ese planteo, es decir, no es un acuerdo de yo te voy a apoyar en la segunda vuelta. Para que esto sea concreto, debería aparecer Milley diciendo, bueno, el Ministerio de Educación se lo vamos a dar a la mujer... A CUNIA. A CUNIA. A CUNIA. A CUNIA. Entonces, institucionalmente, el PRO dice, bueno, aceptamos vincularnos y nos vamos a encargar de la educación. Y sale Milley y dice, bueno, Soledad CUNIA viene como futura Ministra de Educación y no va a dejar que los chicos lleven ametralladoras al colegio ni le vamos a dar vouchers. Ceden, ceden las dos partes. ¿Cómo ves ese planteo? Y hay que ver, acá en algún momento Milley dijo que a Macri lo consideraba como parte de un futuro gobierno, habló de darle como un lugar de supercancillero, algo así, ¿no? Para que se ocupe de las relaciones exteriores y demás. Digo, ese ofrecimiento ya está hecho. Acá no se maneja tan abiertamente, pero, digo, después pasa. El gobierno actual está conformado un poco de esa manera, está loteado. Acá solía decir que el gobierno queda medio loteado. Me parece que ante propuestas así, digo, también hay que ver qué propone Massa. Massa ya habló de abrir, ¿no? De hacer un gobierno de una unidad nacional o algo por el estilo. Y hay que ver si no hay una parte junto por el cambio que está dispuesta a negociar algo parecido con Massa. Y ahí es donde podría fracturarse. Digo, la oposición, juntos por el cambio como oposición, ya está bastante dividido, ¿no? Digo, ya hay una clara diferencia y distintas corrientes. Por un lado está lo que representa Mauricio Macri, por otro lado lo que representa Horacio Rodríguez Larreta. Digo, esas posturas divergentes están marcadas. Hay que ver si eso se termina fracturando ahora o si se fractura después o si no se fractura o cómo se mueven. Pero no sé si orgánicamente, me parece que ya tienen como muchas diferencias como para decidir orgánicamente vamos para un lado, vamos para el otro. Yo creo que si se pronuncian, se rompen. Para un lado, para el otro. Y eso genera diferencia. Por ahí se mantienen expectantes, ¿no? Lo que es cierto es que la Unión por Todos o masa, qué sé yo, a mí yo ya pienso que es masismo. El masismo tiene mucha gente y tiene mucho lugar para colocar de su gente. De su espacio. En cambio, Milley es un déficit. Milley no tiene gente y hoy salió Francos a decir eso. Ustedes no tienen gente. No tenemos gente, pero hay buena gente junto por el cambio en el PRO que podría sumarse a nosotros. Y eso sería una invitación específica. Lo sumo fulano para tal cosa. Y Patricia criticaba a Milley de decirle que las listas te la armó masa. Sí, claro. O sea que está como todo mezclado, Sebastián. Sí, no hay duda de que sí. Que está todo mezclado. Por eso digo, hay que esperar. Hay que esperar. Y hay que ver cómo se mueve ese mecanismo de alianza. Yo creo que Junto por el Cambio está en una encrucijada y depende para el lado que vaya se puede romper como alianza. No, no se descarta. Con un escenario diferente al que finalmente sucedió ayer. Digamos, con la expectativa de que fuera Milley el ganador ayer e incluso pensando en que Milley pueda ser presidente, si vos hablabas con distintos referentes de Junto por el Cambio, lo que planteaban era esto. Que bueno, ante un eventual gobierno de Milley había una parte que podía volcarse a participar de ese gobierno de alguna forma y otra parte que no está dispuesta. Digamos, que ya expresó cuál es su postura respecto de eso. Y en ese espacio está Rodríguez Larreta, por ejemplo, me parece, y parte del equipo que acompañó a Rodríguez Larreta. Que podrían iniciar, y no nos olvidemos que Junto por el Cambio va a quedar en una situación, por ejemplo, va a tener al menos 10 provincias en las que hay gobernadores que son de pro y gobernadores que son radicales. Y me parece que ahí hay también como una división, ¿no? Los radicales, no sé hasta qué punto están dispuestos a ceder o a negociar alguna posición con respecto a Javier Milley. Entonces, digo, de ahí se va a mover. Y en el Congreso pasa algo parecido. Y hoy por hoy, Javier Milley está consiguiendo acrecentar su espacio de poder en el Congreso Nacional. No así en cuanto a gobernadores o referentes en las provincias. Un bloque de 35 y no empujo en pago, ¿eh? No, no, obvio, obvio. Por eso también estaba en jaque la provincia de Buenos Aires que quedó segundo el candidato de Juntos por el Cambio y tercero Píparo porque el senador va ahí. Dos para Kicillof, uno para Juntos por el Cambio. En ese punto. Mi última pregunta, Seba, sabemos que ya te tenés que ir a seguir escribiendo al diario, pero te iba a preguntar en qué puntos basás este crecimiento del aspaso de Sergio Massa a la primera vuelta. ¿Qué puntos fueron los que lo llevaron a salir primero con 36 puntos? Me parece que la provincia de Buenos Aires explica bastante, ¿no? Como siempre, medio un clásico. Ahí todo parece indicar que se movió el aparato en los municipios como no se había movido en las PASO, que hubo como un laburo de base, que es el laburo tradicional. Se ha ganado, ganaron en municipios, en los municipios clave que hacen la diferencia y la elección, una buena elección en la provincia de Buenos Aires. Kicillof creció un montón y de la mano de Kicillof también creció el voto hacia Sergio Massa, me parece. Me parece que también funcionó de parte de Sergio Massa esa campaña medio del miedo, ¿no? Los carteles la semana pasada en los medios de transporte. Eso de decir, digo, por ahí mucho elector un poco confundido o no tan decidido dijo... Ya está. Bueno, y sí, todo bien con mi ley, expresa un enojo. Mi ley casi no creció con respecto a lo que había pasado en la PASO. Si querés decir Sergio Massa y me parece que un poco ese miedo a... Bueno, ¿y qué pasa si gana mil goles? Se va... Se rompe todo, explota todo. Este discurso, digamos, es extremo y quizá, digamos, pese a la inflación, pese a la corrupción, pese al kirchnerismo, pese a la vinculación que tiene Massa con el kirchnerismo, puede haber gente que haya pensado en decir, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí, sí, sí. Y el juego de los sindicatos y los gremios también. Te sumo la rebaja del IVA, la rebaja de subir el precio, exacto, subir el piso de ganancias y cómo jugaron la última semana, la última semana, por eso quiero ver los 28 días que restan, los gremios, ¿no? UPCN, UOCRA, que empezaron a jugar fuerte ahí. Bueno, todo ese aparato histórico del peronismo, el sindicalismo incluido, no es menor. Y cuando se pone a trabajar puede torcer. Y acá, digo, la oposición que todos pensamos hace un año y medio que iba a ser la que iba a vencer al kirchnerismo en las elecciones, se fue diluyendo, se desgastó en una pelea interna que lo único que le hizo fue restarle votos y bueno, llegaron al resultado de ayer afuera de la PASO, perdón, del balotaje, de la segunda vuelta. Entonces, digo, me parece que toda esa conjunción hizo crecer a Sergio Massa, un candidato que es ministro de Economía, de una economía que está destruida, ¿no? Por favor, por favor. No hay mejor broche de lo que acabas de decir. Pero creo que la frase más vale más lo conocido es lo que pasó. Y yo creo que sí, que todo eso fue generando y lo dejó a Sergio Massa fortalecido porque en los grupos de WhatsApp yo también veo la otra. Algunos dicen, bueno, me tapo la nariz y voto a mi ley y algunos dicen, no, yo a mi ley no lo puedo votar porque lo que dice no me gusta o porque es un salto al vacío y me tapo la nariz y voto malo conocido que en este caso es Sergio Massa. Además me quedé con la imagen de la persona arriba del tren viendo el cartel levantando los hombros que fue la imagen que nos hizo traer Sebastián acá diciendo, no me queda otra, voy con la nariz y con el broche directamente. Fue una jugada, una especie de ataúd de Herminio invertido, al revés. Que le generó votos. Sí, puede ser pero evidentemente funcionó. Incluso hasta basado en números falaces porque el cálculo, hablando con las cámaras de colectiveros, por ejemplo, el cálculo no te daba 700 pesos el boleto del colectivo, da menos. Pero no importa. Hay un cálculo científico. Pero no importa. Si vas a mentir, miento, como es que decías. Sí, una mentira o una falacia. Una mentira o una falacia. Una falacia. Miento sabiendo que miento. Miento sabiendo que miento. Sebastián, queda casi un mes un poquito menos de un mes y ahí tendremos finalmente después de este largo proceso electoral un presidente. Muchas gracias por este contacto con el programa. Te leemos y bueno, un amigo de la casa. Sebastián, vamos a ver si lo tenemos más seguido acá en el programa. Un abrazo grande. Un placer. Abrazo. Chau. Chau, chau. Sebastián Clemente, periodista del diario Clarín que nos acompañó. ¿Cuántas imágenes nos dejó? Y es periodista de gráfica. Pero sabe. Sabe. Me hizo recorrer con la imaginación. Al micrófono. Sí, sí, estamos hablando al aire. Perdón. No es que... Amaterismo. Que hay periodistas que... Este es un periodista que evidentemente trabaja periodista, está metido en un medio gráfico, viene del análisis de los temas que maneja y lo sabe, pero yo lo que decía de los periodistas, lo decía por aquellos periodistas que arrancaron con unas categorías de periodismo que no necesariamente tienen que ser menospreciadas, pero...